Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, grado objetivo. ¿Cómo están? ¿Cómo me les ha ido, chicos? ¿Bien? Bien, profe. Bien, profe. Pláceme saludarlos a todos, chicos. ¿Cómo vamos? Bien, profe. Bien, acá listos para el experimento. Ok, listo. Estaba mirando uno sobre obtención de aceite de aguacate y me pareció súper interesante. Muy interesante también. Ah, profe, yo vi uno de limón, profe. Sí, y ¿qué averiguaste? Cuéntame, ¿qué averiguaste del limón? Me pareció súper. ¿De limón? ¿De limón? Con cáscaras. Con cáscaras es muy interesante. Hola, profe. ¿Profe? Hola, profe. Buenos días. Hola, profe. Tú nos pediste ese romero y yo no tenía romero, entonces estoy usando manzanilla. Sí, no importa. Manzanilla, igual lo vamos a hacer con manzanilla. Profe, yo tengo... Dime. Señor. Profe, yo tenía romero seco. Sí, 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 sí. Y te sirve también. Romero seco te sirve. Está bien. ¿Listo? Buenos días, profe. Profe, ¿cuáles otras plantas sirven también? Puedes traerle el aceite a todas. Por ejemplo, me pareció tan bueno es el aguacate porque simplemente se saca el aguacatico y se pone a cocinar hasta que toma una coloración como cafecito sin dejarlo quemar. Y se macera supremamente bien y después se envuelve en una gasita y de ahí les traes el aceite. Queda algo supremamente bueno porque tú lo puedes utilizar para todo. Lo puedes utilizar para las comidas, lo puedes utilizar como un cosmético también para la piel, para el cabello. Muy bueno. Me pareció interesante. Y se pueden extraer varios. No es tan difícil. Por ejemplo, el de romero es muy bueno para todo. ¿Y la de manzanilla, profe? La manzanilla también. ¿Listo? Acá yo tengo lo de las florecitas. Sí, 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 sí. Pero la idea es hacerlo como con las ramitas. Pero bueno, igual vamos a utilizarlo. ¿Listo? Señora Alejandra, dime. ¿Profe, ahí teníamos que traer las cosas? Sí, acuérdate que ahí estaba en los anuncios. ¿No fue a parte del romero y el aceite que toca tener recipientes? Sí, acuérdense que ahí decía un frasquito con tapa. O sea, generalmente se utiliza de vidrio, ¿no? De vidrio. ¿Listo? Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es, primero vamos a hablar. En anuncios van a encontrar varias cositas. ¿Este es? ¿Este me sirve? Sí, 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 sí. O sea, la idea es obtener los extractos de las plantas. ¿Listo, chicos? De grado séptimo. ¿Ok? Bueno, chicos, vamos a hablarle al Señor en esta tarde. Vamos a darle gracias al Señor por todo lo que el Señor nos da. A pedirle al Señor que nos guarde, que guarde a nuestros seres queridos. Agradecerle muchas cosas. A encomendar nuestras vidas ante el fiel Creador. ¿Ok, chicos hermosos? Bueno, vamos a darle gracias al Padre Santo en este día. Listo, Padre, te adoramos. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta hora, Dios y Rey eterno. Gracias te damos por tu infinito amor, Señor. Gracias te damos porque estás aquí con cada uno de nosotros. Bendito Dios, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia, Señor. Gracias te damos, maravilloso Cristo, maravilloso Rey, Señor. Obra con tu fuego y con tu poder, soberano Rey del cielo y de la tierra. Señor, entrónate en nuestras vidas, entrónate en nuestros corazones, Dios y Rey eterno, Señor. Santo y poderoso tú eres, Jehová. Santo y glorioso tú eres, Señor. Eres asombroso, eres extraordinario, Señor, Padre Santo. Gracias, glorioso Dios del cielo y de la tierra, soberano Señor. Bendecimos tu nombre, Señor Padre. Clamamos la misericordia tuya sobre nuestros seres queridos, Dios y Rey eterno, Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo, por tu presencia, Señor. Amén y Amén. Listo, hermosos. Ok, hoy vamos a hacer varias cositas. Listo, la primera. Yo sé que están aquí mejor. ¿Listo? Hacen eso, lo de ellos. ¡Bingo! ¡Sí! Vamos a jugar bingo, cuatro grupos. ¿Ya saben cómo es? ¿Listo? Entonces, cuatro grupitos, porfis. Cuatro grupitos, por favor, les agradezco rápidamente. Entonces, Emanuel diriges uno. Emanuel, tú diriges uno. Jefferson diriges el otro. Jefferson, tú diriges el otro. Emanuel, uno. Jefferson, el otro. ¿Listo? Alejandro, el otro. ¿Listo? No, profe, no. No, profe, yo. ¿Quién, profe? ¿Quién? ¿Tú? Sí. Eh, mi amigo, tú. Tú vas a dirigir otro. ¿Tú? Sí. ¿Y en Nicolás? Sí, Nicolás. Hágalo a Nicolás. ¿Yo, profe? Sí, papito, tú, mi amor. Dale. Coge un grupo, rápido. Rápido. Rápido, rápido, chicos. No nos vamos a parar mucho. ¿Listo? Que nuestro tiempo... Y abajo a la derecha. Listo. Profe. Dime. ¿Recuerdas que hoy tenía... Hoy tenía un cuestionario para resolverlo? Sí, mi amor. Ah, sí, 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 sí. Listo. Y nos toca mejor socializar esto. Rápido. Tocad. ¿Me acuerdas? ¿Me acuerdas, Alejandrito? ¿Listo? Sí, ya me acuerdo que tú me dijiste. Él lo tenía listo para el bienes y el bienes. Y yo también, profe. Listo. Ok, chicos. Esta es su clase, ya saben. Listo. Y nos toca mucho avanzar, rapidísimo. Listo. Ya todos, Emanuel. Profe, ¿a mí también me toca elegir un grupo? Sí, señora. Elige a dos, profe. ¿Quién falta? ¿Quién falta por darle grupo? Jefferson dijo que no, entonces. John, dirige tú uno. ¿Quién falta por elegir un grupo? Dirijo uno, profe. Daniel Ángel. Sí. Profe, ya elegí tres. ¿De cuántos son? Les corresponde a seis. Profe, ya escogí mi seis. Grupo uno. Escógeme a Miguelito Clavijo también. ¿Listo? Ya elegí a tres. ¿Listo, chicos? Bueno, empezamos. Entonces, los líderes del grupo son Emanuel. ¿Listo? Le corresponde a Alejandro. Alejo. Le corresponde a John. ¿Quién más? ¿María? Profe, yo estoy en el grupo de Alejandro. Ah, bueno, listo. Entonces, ¿quién más me falta? A ver, ¿quiénes son los dirigentes del grupo? Ah, Juan Pablo. ¿Quién más me falta? ¿A quién yo les di para elegir grupo, chicos? A Jefferson, pero Jefferson dijo que no. ¿María no era la que está escogiendo grupo también? Samara, rápido, entonces tú. Samara, rápido, listo. ¿Y yo, profe? Digo los que elegí, profe. Ya, Manuel. ¿Alejo también? Ya, ya, ya escogí los míos, profe. Bueno, María lo otro y Samara lo otro, porque es que Jefferson no quiso. ¿Listo? Ok. ¿Listo? Bueno. Entonces, empezamos. Ya, chicos hermosos. Muy bien, Samara. Escoge. Listo, Samara. Eso es lo que yo necesito, que estén muy activos a todos. Listo. Empezamos. Entonces, pregunta. Pregunta. Órganos de excreción del ser humano. ¿Listo? El riñón. Los riñones. ¿Quién lo es primero, Sebastián? Sebastián. Sebastián o Larién. Sebastián. Sebastián. ¿Listo? ¿Sebas a qué grupo está? No sé. Creo que al de Alejandro, profe. Dime. Al de Alejo. Al de Alejo. Listo. Entonces, Alejo. Punto. Ok. Listo, papi. Gracias, mi amor. Gracias por estar ahí. Kevin Mendoza es pendiente de todo. Así me gusta que estén todos pendientes de sus cosas. Listo. Continuamos. Entonces, gases que excretan las plantas. Y oxido de carbono. Y oxido de carbono. Sí, lo dijo primero Sebastián. Sebastián, ¿con quién estás tú? Al Alejo. Al Alejo. Listo. Punto Alejo. Llevas dos. Listo. Tercera pregunta. ¿Cuál es la célula que componen los riñones? El желado que componen los riñones es la célula que componen los riñones. Listo. Muy bien, Isabela. ¿Con quién estás, Isabela? Con Samara. Con Samara. Muy bien. Eso me gusta. Que estén así pendientes de todo, muchachos. Eso me gusta. Ok. Listo. Pregunta. ¿Cuál es la célula que componen los riñones? Pregunta, chicos bellos. Entonces, que a veces pasan los papás de ustedes y se quedan mirando así. Bueno, listo, chicos. Pregunta, ¿qué son los metabolitos secundarios? ¿Qué son, qué, profe? Metabolitos secundarios. Compuestos químicos. Compuestos químicos. ¿Quién lo dijo? Larien. Alejandro. Muy bien, Larien. ¿Larien con quién está? Con Samara. Con Samara. Uy, van empataditos. Listo. Ok. Ok. ¿Qué es la transpiración? Profe, la transpiración es transparente. Es una secreción. Es una secreción. Es la secreción médica. Lo que produce las glándulas. Líquido transparente que produce la piel. Es transpirar. Es la forma de... Yo transpiré. Es la forma de... No, 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 no. Es la forma de... Profe, es sudor. Es, espere. Es, espere. Profe, es sudor. Profe, es la secreción. Transpiración en plantas. En plantas. Transpiración en plantas. Yo se lo enseñé. Yo les enseñé que era... Es cuando son tan... Profe, es la pérdida de agua en forma de vapor. Bien, Kevin. Es la pérdida de agua en forma de vapor. Kevin. Profe, es la pérdida de agua en forma de vapor. Estoy con Alejandro. Alejandro. Listo. Muy bien. Listo. Gas producto de la fotosíntesis. Oxígeno. Muy bien, Alejandro. Oxígeno. Oxígeno. Listo. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo se llaman los órganos en los cuales se lleva a cabo el intercambio de gases en las plantas? Estomas. Muy bien, Arien. ¿Con quién estás? Con Samara. Ok. Los estomas. Listo. Muy bien. Los niños están pilos. ¿Quién ganó? Alejo. Churururú. Alejo. Dime el nombre de tu grupo. ¿Qué? 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 Pepe está Kevin, John. Espera, papá. Espera. Alejito. Kevin. ¿Quién más, mi amor? John. Samuel. Samuel. Listo. Sebastián. Seba. Y creo que nadie más. Listo. Listo. Tienen un puntico. Ganaron. Listo, chicos. Bueno. Listo, amores. Atentos, por favor, a lo que les voy a decir. Ok. Como yo sé que están que trabajan. Espérate. Ah, profe, profe. Espera. Perdón por interrumpir tu charla, pero en el chat dice que Emanuel Izarazo me eligió. Eso no es cierto. Es Alejandro me eligió. Sí, sí. Ya te estoy. Yo lo elegí antes. Bueno, ya, ya. Ya. Listo. Ok. Bueno. Ya. Ya. Ya no se han discutido con eso. Listo, chicos bellos. Entonces, Johncito, por favor. ¿Qué quieres? ¿Te comparto pantalla, amor? Sí, profe. Me puedes dejar. No, no me interesa. Listo. Y después de ti, sigue alejito. Voy a compartir un link para que todos sienten. Todos suyos. Profe, yo te les trajo unos juegos. Listo. Eso de ustedes. Listo, chicos bellos. Dale. Johncito, dale. Ya voy, profe. Espérame. Ya te compartí pantalla. Sí. No, profe. Espérate. Ya vamos a hacer eso. Espérate. Tranquilo. No te preocupes. Tranquilo que ya ahorita hacemos eso. Ahí nos alcanza el tiempo para todo. Profe, por el chat. Por el chat. Listo. Dale. Profe, ya tengo un video y una sopa de letras para resolver. Listo, papi. Entonces, John. Espérame, John. Y sigues tú. Listo, John. Dale. ¿Quién lo va a compartir? ¿Quién lo va a qué? A proyectar. ¿Juan Pablo? ¿O tú lo proyectas de una vez? Profe, yo no puedo. Estoy en el computador. Estoy por el modo. Listo, profe. Es que John nos mandó un quiz que hiciéramos virtual. Profe, yo lo puedo compartir. Ah, bueno. Listo. John, dale. Ok. Ok. Ese código está mal. Que está mal, dicen por ahí. ¿Qué pasó? Profe, me parece que el link no es válido. Johncito, revisa el porfis y mientras tanto le damos el acceso a Alejo. Alejo, dale. Listo, Kevin. Gracias por tu colaboración. Listo. Alejandro, dale. Listo, papi. Muy bien. Pero aquí ya tengo una sopa de letras. Aquí abajo están las palabras para que las busquen. Listo, Samor. Entonces, déjalo quietico ahí. O sea, miren, por favor. Las palabras son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Listo. Muy bien, Alejito. Listo, gorditos. Empiecen. Yo también si me dejo entrar al link. ¿Sí? Bueno, ya lo miramos. Tranquilo. No te preocupes que igual tenemos dos clasecitas. Profe, encontré transpiración, pero no sé cómo escribirla. Profe, yo encontré excreción, pero no tengo pincel. A ver, ¿con una linecita no puedes hacerlo? Punteadito, ¿no? No, profe, no, no puedo hacerlo. Es que en computador no se puede. Ah, ok, listo. Sí, se puede, ya sé, en computador. A ver, chicos, porfa, porfa, esa línea ahí, gracias. A ver, chicos, estamos haciendo cosas diferentes y divertidas para que ustedes estén, pero entonces trabajen bien, porfa. Alejo, ¿puedes armar las palabras, porfa? John, ¿cuál es el número? Ok. Transpiración, fotografía. Ya lo mandé por el chat. Listo. Entonces ya lo vemos, Johncito. No te afares que igual tenemos dos casecitas. Ojalá, ahí está yo. Muy bien. Listo, háganla ver, chicos. ¿Qué? ¿No, ni lo tenemos que solucionar? Sí, señora. María, a ver. Profe, con descripción. Sí, pero ya la habían encontrado, Samu. Mira, otra palabra. Listo. Raíz, muy bien. Sí, falta hoja. Lo que ya te has juicido. Yo también. Espérenme que yo me estoy juiciendo. A mí me aparece la pantalla en negro. ¿Por qué? ¿Cuál? ¿Con el video de John? No, el de Alejandro. ¿Quién es Ir? Viento. Acá ya le están saliendo a todos. No, ya me está. No me carga. Aquí está Diego, está Kevin, está Manuel, el pro. Está Ick. Yo ya entré, creo. Espérenme, espérenme. Ay, sí, ¿quién es Ir? No, 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 no. Ah, papá, alguien eliminó la... ¿Quién es Ir? Kevin, se me eliminó la pantalla compartida, es que tengo un internet malo. Bueno, listo, ok, listo, yo igual se divirtieron. ¿Qué más tienes? ¿Tienes algo más para ti? ¿Johncito? ¿Johncito? ¡Yo, papé! A Quisici pongan este código que les dejé, ya se están uniendo. ¿Listo? Bueno, ok, listo papi. Entonces ahora sí lo tuyo. ¿Listo? ¿Ya le he visto? Voy a entrar por Google. Ok, listo. Ah, tú entraste por Google, listo. Dale a ver, ¿cómo les tocó? ¿Quién se puso las puntas XD? A mí me fue directo. ¿Listo? A ver. Ay, sí, profe, alguien entró con el nombre ElPuntasXD. ¿Quién es el putas, profe? Ya, ya, mi amor, ya voy a mirar. Ese es Diego, profe. No, yo me puse Diego. Oye, Guita, al menos. Diego, por favor, a ver, chicos, buen comportamiento. Profe, ya me puse mi nombre en japonés. Yo me puse elefante. Cosas bonitas, chicos, cosas bonitas. Acuérdense que esto lo hacemos para que ustedes también se diviertan, aprendan. Sí, profe, yo me puse elefante. Tenga la oportunidad de participar, todas esas cositas. Entonces, todo bien juiciosito. ¿Listo? Profes, ya tengo. Profes, ya me llamo Areandoro. Inícielo, Alejandro. Inícielo. ¿Ya todo? ¿Ya todo se conectaron? Inícielo. Sí, John. Ya, inícielo. Ya casi. Yo no puedo porque es que yo estoy por móvil. No te preocupes. Porque pudo, profe, no pude. No pude. ¿Ya empiezo ya? Sí, ya, papi. Ya, porque nos... Sí, que no me dejo. ¡Li, li, 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 li. Me está cargando. No, 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 ¿qué pasó? Oh, carajo, no voy a poder entrar. No, dale que tú puedas, papi, dale. Uy, ya, profe. Está difícil. Una hora después. Muy bien, chicos. Muy pilos, muy pilos. Nivel 12. Feo, feo, voy. De segundas. Voy perdiendo, profe. Ánimo, ánimo, chicos, ánimo. No, pero ya hay unos que ya lo resolvieron, papi. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Cómo vamos? Difícil, profe. A ver, ¿cómo era el código? Dale, che, defensa que tú puedes, papito, dale. Muy lento, muy lento. El código es 13911056. Estamos para de primeras. Muy bien, muy bien. Muy bien, doncito, muy bien. Oye, profe, creo que gané. Profe, ahora sí sigue mi juego. Sí, listo. Entonces, ¿quién más tiene jueguito? Yo, profe, yo lo tengo. Yo, profe, yo tengo un video para ver. Había una pregunta que decía, verdadero, falso, verdadero y falso. Y yo puse verdadero y era el verdadero de abajo. Entonces. Bueno. Ay, por dosis. Bueno, listo. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue con actividad, chicos? Yo, yo, profe. María, ¿qué hiciste? Yo hice un juego en memoria y un juego a escalera. Listo, dale a ver, María. Profe, los que quedaron de primeras fueron Nicolás, Samuel y yo. No, bueno, yo no, porque yo me la seguí. Ok, listo. Y Nicolás. Y Nicolás también. Ok, listo, muy bien. María, María, ¿me haces un fa? Mientras vas alistando tu juego, listo. Les voy a dar la explicación de cómo se hace, cómo se obtiene el aceite de romero. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Mientras María alista lo de su juego, porque ya no se nos está agotando el tiempo. Ok. Entonces, van a, por favor, a prestar atención. Tres minutos, María, alista su juego. Van a coger ustedes las, 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 las hojitas del romero. Quítenselas, quítenlo, quítenle todas las hojitas del romero. ¿Las hojas, profe? Estas. Sí, las hojitas del romero. Quítenselas. O de la manzanilla, sí. El tallito no. Lo voy a hacer exorcismo, mi compito. Háganla ver, chicos. Profesor, yo ya tengo las hojitas, mira. Quítenle todas las hojitas del romero, rápido. Eso, muy bien. Daniel Ángel, Daniel Esteban, muéstrales cómo se hace. Muéstrales otra vez, papito. No los va a quitar. Pues, profe. Quiero que me den las hojitas del romero. Van haciéndole. Pues, profe, yo ya tenía, pues, yo ya las compré. Listo, quiero ver cómo. Sí, listo, papi. Muy bien. Ya, profe, ya listo el juego. ¿Las hojitas del romero son estas? Miguel Clavijo, activa mi cámara. Sí, papi. No, no, no. De la manzanilla. De la manzanilla no tallo. Listo, ni el romero tampoco el tallo. ¿Listo, chicos? Diego Camacho, Mora, Diana Hernández, Sebastián Gutiérrez. Por favor, su cámara activada. Muchas gracias. Les agradezco. Ya, profe, ya listo el juego. Listo. ¿Cómo van? ¿Le quitaron entonces las hojas al romero? Quiero ver. Sí, profe, ya las quité. ¿Las estoy quitando, profe? Sí, profe, ya se las estoy quitando. Profe, una pregunta. Dime, papi. ¿Qué es lo que hace que el romero huele así? Es todas las sustancias de excreción que él suelta. Acuérdate que son metabolitos, metabolitos secundarios, ¿cierto? En este caso pueden ser caninos. Pueden ser caninos aceites esenciales. Vale, ¿listo? Sí. Ya, profe, ya listo el juego. Profe, tengo una pregunta. Dime. ¿Cómo sé que soy alérgico a algo, profe? Cuando te genera, cuando se te pone de pronto la mano roja, cuando se te pone de pronto la piel roja, entonces eres alérgico a algo. ¿Listo? Profe, ya listo el juego. Listo. Ok. ¿Qué van a hacer? Van a coger las hojitas del romero y las van a depositar dentro del aceite de oliva o del aceite de bebé, el que hayan conseguido. ¿Listo? Y las colocan en un frasquito. ¿Listo? Las depositan en un frasquito. Profe, yo conseguí aceite mineral. ¿Se puede? Sí, o aceite mineral. ¿Listo? Lejamos el aceite. Es aceite mineral, aceite de oliva en un frasquito. ¿Tenemos que llenar el frasquito? Sí, la idea es obtener el aceite del romero que nos sirve para muchísimas cosas. ¿Listo? Ya les expliqué cómo se hacía el del aguacate que me pareció súper interesante. Profe. ¿Se podría hacer el proyecto para hacer el aceite? Digo, ¿las hojas se meten en el aceite? Sí. Sí, es decir, en un frasquito que tenga tapa, tú vas a depositar las hojitas. ¿Listo? Con el aceite de bebé. O con el aceite de oliva. ¿Listo? Y luego lo tapan. Chicos, lo dejan en un lugar donde le dé la luz del sol. ¿Listo? No es que lo van a sacar del patio porque allá se moja y se daña todo. Sino en un lugar donde pueda entrar lucecita del sol. ¿Listo? Es muy bueno para la piel. Es muy bueno para el cabello también. ¿Listo? Profe, ¿tienen que haber altas hojas? Dime. ¿Tienen que haber altas hojas? Sí. Sí, altas hojitas para que puedas obtener mayor concentración. Profe, ya tengo listo el juego. ¿Ya listo el juego? Bueno, María. Profe, no toca a charles para dar las hojas. María, empieza, nena. Bueno, profe, lo que tienen que hacer es buscar el par. Digamos, yo, por ejemplo, yo voy a buscar un par cualquiera. Y si busco todo el par, ganó él. Listo, lo hiciste, María. Muéstranos qué hiciste. Bueno, profe, voy a buscar la manzanilla, el par. Verito, chao, profe. Mírelo, profe, ya busqué el par de la manzanilla. Pero muéstrales. Eso, muy bien. Pero entonces muéstrales ahí. ¿No tienes como un tablerito, María? No, profe. O una cartelerita o una tablita. Bueno, listo. Muéstrales cuál es el par que tiene. Pero ahí, ¿cómo hacemos? Profe, así. O más, más. Eso. No, ahí está bien, pero entonces lo deposita dentro del frasquito que contiene el aceite y lo tapa, ¿no? Profe. Así, profe. Listo. Profe. Profe, una pregunta. Dime. No toca lavar las hojas antes de echarle la leche. Profe, ya se las deposite. Sí, sí. Eso queda un aceite delicioso. Profe, yo puedo hacer una cosa. Es que ya le estoy echando los tallos de la manzanilla al frasquito. No, no me le eches los tallos. Échamele las flores. ¿Listo? Florecitas. Ah, las flores. Sí, el tallo no. Yo no puedo hacer. Igual que Romero. Ay, Manuel, pero ¿qué les dije? Entonces, ¿qué lavarles, profe? Las hojitas. Yo les dije que el tallo no. Les dije hojitas o las flores en el caso tuyo que tienes manzanilla. ¿Listo? Profe, ya termine. Listo. No se ven las hojas, pero igualmente ya se las eche. Las dejo en el sol. Listo. Me van mostrando lo que están haciendo. Ok, empiezo a ver. Mora, no te veo haciendo nada. Miquel, tampoco te veo haciendo nada. Profe, así más. Profe, así más. Sebastián, espera. Sebastián, ¿cómo haces la manzanilla? ¿No quieres mostrarle por la cámara que estás haciendo? Muy bien. Ok, listo. Profe, ¿qué está bien? Juan Pablo Lugo. Así más. Ya, profe, ya terminé mi actividad. Yo también, el de las hojas. Listo. Marita, yo te pediría que, por favor, me tengas eso listo para la próxima clase, pero en una cartelerita para que ellos puedan hacer el jueguito mucho mejor. Listo, profe. Yo tengo un video. Listo, para la próxima clase. No hay problema. Listo. Juan Pablo, te estoy trabajando. Diana, muéstrame por la cámara que estás haciendo, mami. Muéstrame. Profe. Eso, muy bien. Lían, muéstrame por la cámara que estás haciendo. ¿Qué estás haciendo de esto, profe? Profe, mírame, mírame, mírame. Lían, muéstrame la cámara. No te veo haciendo nada. Profe, ya. Mira el mío. Listo. Mora, muéstrame. Mora, muéstrame el que estás haciendo. Tienes o no tienes, ¿no? Listo. Profe. Diana Hernández, ¿ya te calificé? Sí. ¿Ya te calificé? ¿Quién más? Miguel, no me dejas. ¿Qué es lo que quise? ¿Se lo puedo dar? Juan Pablo, Lían, Mora. Ok. Voy revisando. Kevin Mendoza, muéstrame. Kevin, ¿qué tienes? Muéstrame. Muy bien. Ok. John García, muéstrame el que tienes. Profe, no te vas a dar las cosas antes. Profe, mira el mío. Profe. Profe. Si quieres. Listo, voy mirando, voy revisando. Diego Camacho, déjame ver qué tienes. Diego. Quiero. Sebastián Gutiérrez, ya te revisé. Listo. Juan Pablo también. Voy a mirar acá. Profe, ya me revisa esto. Déjame ver qué tienes. Liana, déjame ver. Muy bien. Profe, ya me reviso a mí. El mío. Espera, un momentico que voy por orden. Liana Prada, ya. Ok. Señora. Alejandro Prieto Ortiz. Hola. Ortiz, muy bien. Nicolás, Nicolás Gómez, déjame ver qué estás haciendo, Nicolás. Ok. Jómez Nicolás, muy bien. Eso, listo, chicos. Kevin Mendoza, déjame ver. Ya te revisé. Ok. Profe, ya me revisaste. Por favor. Larian. Larian, muy bien. Profe, que si ya revisaste. Mira el mío. Mira. Samuel Córdoba, muy bien. Larian también. Mira el mío. Zapara también. Muy bien, Samara. Jefferson, Esteban Carrillo también. Muy bien. Listo. Acá les estoy revisando, amores. Muy bien. Emanuel y Sara. ¿Cómo va? Profe, ahorita después de esto, ¿qué hago? Lo dejas. Lo dejas en un lugar donde le dé la luz del sol, pero no en la azotea, ni en el patio donde le caiga agua. Sino en un lugar donde pueda recibir la luz solar. ¿Listo? Ok, perfecto. Mira, profe, vea. Porque por eso la luz solar actúa como un catalizador, ayuda a acelerar el proceso. ¿Listo? Alejandra, Alejandra Romero. Yo lo puedo entregar en la próxima clase. ¿Cuánto tiempo hay que dejarlo? Sí. ¿40 días? ¿Un mes? ¿40 días? Profesor, lo remario. Ah, bueno, que es muy fuerte. Ya me calificaste. Es un asente esencial, muy delicioso. Listo. Bien, profe. Ahí más tiene algo. Ya me calificé. Bien. Listo. Johncito, ya te califiqué. Listo, huele delicioso. Listo, ya les dije cómo hacer el del aguacate, ¿no? Sí, profe. Sí, muy bien. John, Alejandro, ¿sabes qué alcanzas a colocar el video? Yo creo que tienes tiempo, ¿sí o no? Profe, una pregunta. Sí, profe. Dime. Profe, vea, vea. Muéstrame, papito. Vea, 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 vea. Profe, dime, ¿qué es lo que te gusta, profe? Ah, profe, una pregunta. Dime. Sí, ya hicimos el, la, ese. Ya, ahora le vas a poner, escucha, Samu, vas a ponerle atención al siguiente video. ¿Listos? ¿Listo, Alejandro? Dale. Y voy a hacerte lo de preinforme y posinforme. No, no me van a hacer preinforme y posinforme, no, porque son un experimento sencillo. Cuando se alabora. Se llama la excreción en los organismos. Y vamos a hablar de lo que tiene que ver con la creación en las plantas. Cómo es su proceso, cómo se da todo lo que tiene que ver con ellos. Y también vamos a conocer cómo es su estructura, cómo es su base para poder hacer este proceso de excreción. Así que vamos a estar muy atentos para escuchar la clase. La excreción en las plantas es una función que realizan para sacar al exterior sustancias que luego pueden ser utilizadas para ellas mismas, para realizar sus funciones de fotosíntesis y de respiración. Se da a través de las hojas, absorbe gases y de esos gases solo asimila el CO2 que viene siendo el dióxido de carbono y libera principalmente el O2 que es el oxígeno. También absorbe agua por las estomas que están en la raíz que liberan en forma de vapor de agua a través de las hojas. A esto se le conoce como la transpiración. Las plantas excretan agua y dióxido de carbono como resultado del proceso de la respiración y oxígeno como resultado del proceso de la fotosíntesis. Las plantas poseen un sistema excretor muy sencillo y los principales desechos que ellos expulsan son el oxígeno. Únicamente en el día como resultado de la respiración. El dióxido de carbono solo en la noche como resultado de la respiración. El H2O que viene siendo el agua tanto en el día como en la noche, pero más en los días soleados. Las plantas tienen una estructura que las ayuda en hacer su proceso de excreción. Y entre ellas encontramos las estomas, las lentícelas y las alófitas. Así que vamos a ver cada una de ellas a ver cómo es su proceso. Las plantas presentan unas estructuras denominadas estomas, que se encuentran en las áreas donde se realiza la fotosíntesis, principalmente en las hojas. Son en realidad células especializadas que se encargan de la excreción. Este último proceso es denominado transpiración. Un estoma está formado por una cavidad y unas células oclusivas que se encuentran al lado y al lado de la abertura y se encargan de abrir y cerrar la estoma. De esta forma, regulan la salida de gases y de agua, aunque también están involucradas en el ingreso de gases a las plantas. El conjunto de estomas, células oclusivas, se denomina aparato estomático. Algunas plantas cuentan con las estructuras denominadas lentícelas, que también se encuentran involucradas en la movilización de agua y gases. Se forman en las cortezas de los tallos y ramas de los árboles y las plantas. Aunque también podemos ver, aquí hay unos manglares, que son plantas que viven en zonas costeras, inundadas, y cuya agua es muy salada, por provenir de una fuente marina. Cuenta con este tipo de estructuras. Las plantas alofitas son aquellas que se desarrollan en ambientes salinos. Presentan otro tipo de estructuras de plantas que dan unas de sal. Las plantas facilitan la excreción de la sal. La planta recibe el exceso como consecuencia de su crecimiento en estos ambientes. Estas glándulas se ubican en las hojas y excretan sobre su superficie la sal, la cual es removida por el agua o el viento. De esta manera, regulan sus niveles internos de sales disueltas. En común, en las plantas, la acumulación de diferentes tipos de sustancias que no son utilizadas en sus actividades metabólicas y que pueden ser productos secundarios del proceso metabólico o simplemente sustancias que adquieren del medio pero que no les son de utilidad. Este tipo de sustancias se almacena en vacuolas y en algunos casos puede llegar a formar cristales como ocurre en las sílices y en el oxalato de calcio. Como resultado de los procesos metabólicos, las plantas producen sustancias que no son esenciales para su mantenimiento, pero tampoco son desechos metabólicos. Estas sustancias se denominan metabólicos secundarios y pueden jugar un papel importante en la defensa de las plantas contra el ataque de los herbívoros y en general tienen aplicaciones médicas e industriales. Estos compuestos pueden ser de varios... Profe, ya se acaban las que hacen. Excelente, mi amor. Muy bien, te felicito. Eso me gusta. Ya, menos de un minuto. Chao, profe. Escúchenme. Muy bien, los felicito a todos. Muy, o sea, muy pilos, muy pilos. Chao, profe. ¿Listo? Chao, profe. Chao, profe. Listo, profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe. María, prepárame bien el juego para el... Chao, profe. Chao, profe. Muy bien, chicos, yo les cambio sin llevar las bimetrales. Chao, profe, yo le jopé para el experimento. Profe, yo ya la puse al sol. ¿Para la otra clase? Sí, tuve el juego para la otra clase. Chao, ¿cuánto? La bimetrales. Chao, papi, hasta ahora me dieron la autorización. Esto está ahorita en la tardecita. ¿Listo? Bueno, señor... El rinero huele raro.